Como les prometía, una nota muy importante en el piso de la emisora. Le agradecemos muchísimo a Araceli Mastellones, que es la titular del PAMI La Plata, que se haya molestado en venir hacia aquí para charlar un rato con contacto informativo. Araceli, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Claudio, y buen día a todos tus oyentes. No es ninguna molestia, al contrario, siempre tener la posibilidad de poder comunicarnos con nuestros afiliados, así como en la Feria del Libro, del autor al lector, pero acá del oyente al parlante, ¿no? Directamente. Poder transmitir precisamente todo lo que se está construyendo, desde dónde venimos en el PAMI y hacia dónde vamos. En eso es un avance el poder hacerlo. Así que te agradezco a vos y a la radio el poder tener este espacio también para poder participar. Me parece muy bien. Bueno, contanos de vos primero, porque siempre hacemos notas distendidas en el día sábado, en contacto informativo, arrancamos por ahí por lo genérico y después nos metemos en cada tema puntual. Pero, ¿cuánto haces que estás en el PAMI? ¿Cómo arranca tu vínculo con el PAMI? Con el PAMI. Bueno, en el PAMI estoy desde el 21 de enero del 2008, ya hace más de cuatro años. Fui convocada por el director nacional, el doctor Luciano Di Césare, después de haber estado en la dirección de jubilaciones de la Dirección de Cultura y Educación, que ahí estuve en el año 2007. Se había incendiado la dirección de jubilaciones y me convocan a reconstruirla. Lo recuerdo, ahí hay una calle 50 y 7. Exactamente. Así es que, bueno, me tocó la tarea de reconstruir desde las cenizas esa dirección y jubilar a más de 10.000 docentes de la provincia de Buenos Aires. Ahí me fueron conociendo algunos, viendo, digo, primero los acompañé a jubilarse y ahora los acompaño en la etapa posterior de la jubilación. Fui, bueno, convocada por el doctor Di Césare en esto de plantear, decir, bueno, cómo construir un PAMI desde otro lugar. ¿Por qué? Porque en realidad esto se remonta a años atrás, en los años 90, cuando una señora llamada Norma Pla, la bandera de los jubilados, se instaló en Plaza Lavalle con otro montón de jubilados planteando que no podían seguir viviendo como vivían, con 150 pesos de jubilación, con una obra social destruida. Bueno, yo me empiezo a vincular con Norma y con todos los jubilados de Plaza Lavalle y cuando salía de trabajar, de mi trabajo de rentas, era la dirección provincial de rentas en ese momento, me iba a dormir con los jubilados a Plaza Lavalle. O sea, son más de 20 años trabajando con adultos mayores desde otro lugar, ¿no? Desde el compartir el hambre, el frío, la impotencia, pero esencialmente la lucha. Creo en esto, el tener la posibilidad de estar en el PAMI, de que me convocara el doctor Luciano Di Césare para, con todas las herramientas que nos brinda el Estado, con todas las políticas públicas que van generando en este proyecto, en este modelo, no es menor. Porque cuando uno se siente cansado, se siente como que ya no hay más fuerza, recuerdo esas noches en Plaza Lavalle y nacen las fuerzas, pero rápidamente. Me imagino, y aparte se ven vos aquellos recuerdos y, bueno, la emoción que te debe causar todo eso y me imagino, bueno, en ese momento, siendo más chica aún, sos una persona muy joven, recién lo decíamos fuera de todo micrófono, pero me imagino la gran emoción y uno personalmente, particularmente, lo bien que se debe sentir por adentro, ¿no? Estar colaborando, ayudando, detrás de una causa justa. En esto es, siempre digo, este trabajo nuestro en el PAMI, para todos, no solo para mí, tiene un plus, que es, tenemos la posibilidad de transformarle la vida al otro, y no siempre en todos los trabajos uno tiene esa posibilidad. Entonces, cada vez que nos reunimos con todos los trabajadores, que tengo en toda la región, 370 trabajadores, este es el planteo. No olvidemos jamás que a ese que tenemos enfrente, primero que ese no es un número de afiliado, es un ser humano con un montón de necesidades, pero también con un montón de propuestas y de proyectos, con una integralidad. Y a esa persona le podemos cambiar la vida. Entonces, está en nosotros, si ese otro viene con un problema, ser la solución. Y el otro plus que tiene, y si específicamente para mí, amo lo que hago. Que en eso es uno, dicen algunos autores, que las personas son felices no por lo que tienen, sino por lo que hacen, cuando aman lo que hacen. Bueno, me considero una persona feliz todos los días, porque tengo la posibilidad de hacer esto, transformarle la vida al otro. Y en este caso, a quienes en un momento de la historia de esta patria, fueron, junto con los niños, los más excluidos, donde el único destino posible era esperar la carroza, como les digo. Y ahora saber que hay muchos destinos posibles que están, en el que cada uno de ellos se lo proponga, bueno, es maravilloso y no se lo puede desaprovechar esta oportunidad. Sí, aparte es como que estuvieras en el lugar indicado para vos, porque uno muchas veces piensa, bueno, aquel diputado, aquel ministro, aquel funcionario que está en tal o cual lugar, está cumpliendo una buena labor, y a lo mejor, con el transcurso del tiempo, le va tomando cariño a ese lugar que le ha tocado cubrir. Pero en tu caso, me parece, y me da la sensación, y con eso que me decías de los antecedentes, que tenía mucho más, estás en el lugar que querés estar. Sí, es cumplir algún deseo, si bien nunca me lo había planteado desde ahí, desde el deseo, pero sí, realmente estos cuatro años, que parecen muchos en algún punto, es más, algunos comentan, los mismos empleados, he batido récordes de gestión, nunca ha durado tanto tiempo un director, eso también te permite, tanto a ellos como trabajadores, y a mí como responsable de la gestión, poder proyectar y planificar, y hacer realidad esos proyectos y esas planificaciones. Pero sobre todo permite a todos ir construyendo un piso de confianza que no siempre tampoco es posible. Y bueno, me siento, sí, me siento feliz, es así. Aparte tenés ese feeling, y uno lo ha notado en algunos actos, con la gente de la tercera edad, que es importante, porque hay un ir y vuelta, uno tiene que saber entender, comprender, conocer los tiempos, porque a lo mejor uno anda a mil en la vida diaria, y la persona de la tercera edad es como que necesita una pausa, necesita que le presten atención durante un tiempo determinado, y a mí me ha pasado verte, desde afuera, que vos tenés ese tiempo, que muchas veces es complicado a lo mejor atender a todo el mundo con el mismo tiempo y demás, pero te lográs hacer ese tiempo para tener ese ir y vuelta con la persona que te va a plantear cualquier inquietud. Es que en esto primero, digamos, cumplir, tener la satisfacción de cumplir con el deber planteado no es menor, también. Y esto del tiempo, nuestros afiliados, todos los adultos mayores, precisamente lo que tienen que recuperar es la importancia del valor de ese tiempo que tienen. Pueden seguir haciendo todo lo que se propongan, con otros tiempos, pero lo tienen. Tienen uno de los recursos más importantes en su mano. Entonces, esto de poder utilizarlo, y uno, digamos, yo cuando, en esto sí, cuando existe algún planteo, son la prioridad, no siempre, son 140.000 acá en la zona. No se puede llegar a todos, pero se intenta. Y aparte, la mejor forma de saber si lo que uno está haciendo, si lo que colectivamente estamos haciendo, realmente sirve, si se tiene no solo la percepción, sino si le cambiamos la vida a ese otro, la mejor manera es estando en contacto con ellos. También para ver que el rumbo que nos hemos marcado, precisamente sea cada vez más inclusivo, que se sientan partes y protagonistas de cada decisión que se toma. Así como también cuando hay algo que es no, también un fundamento. Digamos, esto es lo que nos permite seguir creciendo y acompañar a nuestros afiliados a seguir creciendo también. Ayer, te cuento, inauguramos, bueno, la nueva agencia de Citibel, un espacio muy amplio, bueno, como todas las agencias que vamos inaugurando, porque es lo que queremos también predicar con el ejemplo, decimos, queremos que los adultos mayores salgan de la pesita del fondo en la cual fueron recluidos durante los años 90 y nosotros como institución también fue recluido el PAMI a lo que era la pesita del fondo, eran las páginas de policiales, era el lugar de la desidia, de la corrupción, del abandono. Entonces, los cambios empiezan por casa y poder cumplir con todo lo que hace a los derechos de las personas mayores en cuanto hasta las cuestiones edilicias en lo que hace a la accesibilidad en cuanto a la calidad y a la calidez en la atención, bueno, es de los objetivos que nos hemos planteado también en estos años. Si, fue primero el desafío lograr tener las prestaciones, lograr recuperar el PAMI, ahora vamos por la calidad de este PAMI. Que en ese planteo, nosotros cambiamos el nombre, en el 2009, digamos, PAMI se sigue llamando PAMI, pero antes significaba plan asistencial médico integral. Desde el 2009, PAMI significa por una Argentina con mayores integrados. Y eso es lo que estamos construyendo. Y ayer en la inauguración decíamos, cuando muchos dicen, bueno, son militantes y somos militantes de los derechos de los adultos mayores. Y cada uno de nuestros afiliados debe ser militante de sus propios derechos también. Ese es el objetivo. Contanos de esto, de que, bueno, ya es una realidad en Citibel, le mando un abrazo grande a Cristian, también que ayer nos convocaba por una cuestión personal. Ahí no podía estar presente, pero nos interesa muchísimo. Tenemos una audiencia notable en la zona norte de La Plata, es más la radio orientada en esa zona, de la mejor manera, y con muchos oyentes en Citibel. Contanos, precisamente, qué áreas abarca esta nueva delegación que tiene PAMI, si uno puede hacer cualquier trámite. En todos los trámites, absolutamente todos. Bueno, te doy la dirección para los que nos escuchan, es Camino Centenario, entre Carlos Pellegrini y Güemes. Un lugar más que accesible y muy amplio. Hemos ido cambiando desde el 2008 en adelante las distintas sedes y esto de ir creciendo, porque, bueno, van creciendo no solo la cantidad de afiliados, sino que van creciendo sus derechos. Entonces, cuando uno tiene mucho para dar, también necesita mucho espacio donde poder darlo. Y no darlo desde un criterio discrecional, sino precisamente haciendo honor a lo que decía, al derecho. Son sujetos de derecho y lo que les corresponde, les corresponde por derecho. Entonces, por eso esta amplitud en cuanto a nuestras instalaciones también. Los esperamos a todos de lunes a viernes, de 7 a 14, el horario de atención al público. Y después se van a empezar a desarrollar, como en todas las agencias nuevas, como es acá en Villa Elvira, que queda cerquita, los distintos talleres. Porque el PAMI, también desde el 2008 lo que hemos hecho, funcionamos todo el día para hacer trámites en el horario de atención al público. Pero después hemos encontrado y construido, como lo hicieron todos los centros jubilados, generamos el mejor remedio para la peor enfermedad. Generamos el encuentro para la peor enfermedad, que es la soledad. Entonces hay talleres de informática, talleres recreativos, talleres de plástica, talleres de teatro, bueno, una innumerable cantidad de talleres. Asimismo, también te cuento que desde el año pasado abrimos el PAMI los domingos. Ah, mira vos. Todos los domingos. Sinceramente lo desconocía. Primero, es un horror, pero bueno, desconocía el tema de los talleres. Sinceramente a lo mejor debió haberse difundido de alguna manera. Calculo y entiendo que los afiliados PAMI los deben conocer todos, pero yo sinceramente lo desconocía y esto del domingo también. Bueno, esto del domingo, a partir de un conflicto que tuvimos, ¿te acordás que nos habíamos quedado sin ambulancias durante siete meses? Bueno, hacíamos de recepción, de receptores de los llamados, el PAMI, el PAMI Escucha. Y empecé a ver que la cantidad de llamados los domingos era sustancial. Entonces empezamos a indagar cuál era la problemática de los domingos. Y los domingos es cuando, teóricamente, la familia nos viene a visitar. Cuando nos levantamos, amasamos para los nietos o preparamos la parrilla. Y cuando esa familia, que por ahí tuvo una complicación o se olvidó del proyecto que tenía para ese domingo, de ir a la casa de su abuela o de su abuelo, no va, primero uno se siente triste, después se empieza a sentir enfermo, porque esencialmente se sienten solos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer como propuesta para todos los que se sienten solos y solos? ¿Poner una casa de citas? No, me van a echar. Ya ahí me parece que no, pasabas un límite. Pasaba un límite. Entonces, pero igual dicen... Alguno que está escuchando dirá, bueno, sí, piensenlo un poquito mejor. Bueno, dale, es una prestación que le falta al PAMI. Pero bueno, hicimos el programa Nosotros. Vos que estás solo, yo que estoy sola, construyamos un Nosotros. Y es abrir el PAMI los domingos, ahora en invierno, de 16 a 19, donde hay distintos talleres recreativos, talleres de reflexión, talleres literarios, y hasta hay veces que, bueno, cuando quieren bailar, bailan, y realmente se ha generado, bueno, respuesta a esa gran enfermedad que es la soledad, y disminuyeron sustancialmente los llamados a la mulanza. O sea que es un lugar de encuentros. Un lugar de encuentros. El PAMI, un lugar de encuentros. Es así. Si utilizan ese slogan, después... Pero bueno, es así, evidentemente. Mira, son cosas que no conocía, y seguramente muchos tampoco, y es algo bárbaro. Me encanta que construyan de esa manera, porque muchas veces dicen, uh, es un lugar donde se quiere hacer política y demás, pero acá se van las bases, se van las necesidades e inquietudes de la gente de la tercera edad, y me parece fantástico. Es lo que te digo, y en esto cuando decís, uy, se quiere hacer política, no hay que tenerle miedo. Recién hablaba, antes de entrar a lo que es la política como herramienta. Yo digo, uno hace política hasta cuando decide comprar un kilo de papas a dos pesos o a cinco pesos, está definiendo políticamente qué legitima, digamos, a qué le da valor. Y en las políticas públicas, lo que hay que separar, eso sí, lo que son las políticas públicas que genera un Estado, que genera un gobierno, y que son para el conjunto. Como dijo la Presidenta hace poco, que me cargaban, digo, me parafraseaba normalmente en estos cuatro años, generalmente digo esto, yo no gestiono para River y para Boca, uno gestiona para Argentina, para construir una nación cada vez más fuerte y más grande. Y esto es lo que tenemos que incorporarlo todos, también nuestros afiliados. Esto no es River o Boca, estamos construyendo una patria donde vamos a seguir creciendo nosotros, donde van a crecer quienes más amamos, que son nuestros hijos y nuestros nietos. No seamos egoístas y aportemos todo lo que debemos aportar, con ideas, con compromiso, con responsabilidad, y sobre todo con valores como la solidaridad y la ética, que muchas veces parece devaluado. Y otro que muchas veces parece devaluado, el amor. Amemos a ese otro que tenemos ahí enfrente. Me parece muy bien, y las palabras justas indicadas también. Recién hablabas del tema ambulancias, ¿eso ya está solucionado totalmente? Totalmente resuelto, ¿puedo pasar los teléfonos? Sí, sí, tranquilamente. Ante alguna emergencia, espero que no la tengan que utilizar, pero cualquier emergencia, 453-1419 o 489-6168. Son dos teléfonos para el servicio de emergencia, y ante cualquier inconveniente, sino que tengan ante eso, como siempre el PAMI escucha, el 138 llamada gratuita o el 0800-222-7264. Son las formas de comunicarse ante una emergencia con nosotros. Perfecto. Hablando de temas médicos, sé que están trabajando mucho con los medicamentos, algo que preocupa y mucho. Sí, estamos trabajando desde fines del año pasado una gran campaña en lo que hace al uso responsable del medicamento. Veíamos, digamos, nosotros tenemos la bonificación, el subsidio del 100% de cobertura en los medicamentos de patologías crónicas y otros también, o en agudo, antibióticos que se necesitan. Veíamos y nos preocupaba, es más, en los encuentros mensuales, que hago con todos los centros jubilados, comencé este año diciendo, estoy muy preocupada, están todos muy paspados, porque utilizaban una crema que no le vamos a hacer propaganda, ya hasta era la cobertura, si retira uno un pote de 400 miligramos por mes, eran 6 kilos de crema al año, o se la estaban comiendo a cucharadas, o bueno, era un lindo regalo, el cumpleaños de una amiga, era para la cola de nuestro nieto, y no corresponde, digamos, en esto, aquel, esto se ha dado de baja, la cobertura del 100%, se sigue dando cobertura el 80%, pero a todo aquel que médicamente la necesite, que el dermatólogo especifique qué patología tiene y la necesita, sí se le cubre el 100%, pero ahora, ya no en el marco del subsidio social, sino de un marco de cobertura médica con control médico, y eso es lo que estamos viendo, teníamos también algunos afiliados que, digamos, solicitaban hasta 35 medicamentos, este año es el año del envejecimiento saludable, que es establecido por la Organización Mundial de la Salud, nosotros felices porque venimos, digamos, bregando por el envejecimiento saludable desde siempre, entonces, decir que la Organización Mundial de la Salud haya establecido este año, hace que muchas instituciones o muchos se planteen esta temática y nos permite dar esta discusión, decir, bueno, después de los 60, 65, más de 4, 5 patologías, 5 enfermedades, uno no tiene, salvo raras excepciones, pero nunca 35 para tomar 35 medicamentos distintos, una de dos que nos queda pensar, o esa persona no tomaba esos medicamentos y los había pedido o para el vecino o para su hijo que por ahí no tenía obra social, digamos, para dar cobertura a otras situaciones, para parchar otras situaciones que no corresponde al PAMI resolverlas, entonces, ¿qué es lo que se está subsidiando? Y en esto de nuestras obligaciones tenemos dos obligaciones, los funcionarios a cargo del PAMI, por un lado dar la prestación, pero por el otro lado cuidar los fondos, no malversar los fondos, entonces empezar a discutir entre todos qué es lo que subsidiamos, así que en esto venimos trabajándolo con todos los afiliados, es más, en abril, se hizo el 17 y 18 de abril un encuentro en Chapadmalal, que es el Consejo Participativo Nacional, un espacio donde se reúne toda la conducción del PAMI, desde el director nacional hasta los directores locales y todos los representantes de centros de jubilados y federaciones de todo el país, que son 6.000 centros de jubilados en total, nos reunimos y discutimos el qué hacer para seguir transformando este PAMI y uno de, digamos, el primer tema en agenda fue esto, empezar la gran campaña de control del uso responsable de ese medicamento, que esos 35 medicamentos si le corresponde los tomarán, pero no es real y si tomo 5 medicamentos que me suben la presión y otros 5 que me la bajan, tampoco, hay una interacción medicamentosa que no es posible y que tenemos que bregar por el cuidado de nuestra salud, así que eso estamos trabajando, está habiendo una excelente respuesta por parte de nuestros afiliados, hay algunos, porque decimos que han salido a decir, bueno, el PAMI corta servicios, no, lo que vamos a cortar es algunos curros, como decimos, algunos abusos. Que se explique de esta manera y que aparte trabajen con estadística, porque vos me das un ejemplo en este tema, en el tema de los domingos, que están trabajando mucho con las estadísticas, están observando, están viendo cuál es la realidad para allí aplicar las políticas determinadas. Es así, en esto, en lo que fue desde el 2003, bueno, vos sabés que el PAMI se interviene en el 2003, siempre decimos, en su momento el presidente Néstor Kirchner tenía dos opciones, o le bajaba la persiana por completo, porque lo habían vaciado totalmente al PAMI, o hacer lo que hizo, que fue intervenirlo. Y una de las tantas cosas, primero, recuperar la transparencia en la gestión, todo esto que hablamos, todo, hasta en los fondos, todo peso que ingresa al PAMI, a través de nuestra página web, de todo, se sabe cuál es el destino de cada fondo que se recauda. Y también, lo que hace hacer una institución inteligente, el PAMI no tenía base de datos, no se sabía hasta cuántos afiliados había, y en eso, era posible que la gente se muriera hasta 15 veces en ese viejo PAMI corrupto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No solo tener la información, la base de datos, no solo controlarla, sino generar las políticas necesarias, públicas, en función de lo que vamos recabando. Y ser una institución inteligente, que no a todo diga que sí, sino a lo que realmente corresponde. Y siguen buscando esta descentralización, porque recién me decías, lo de Citibel, va a haber más subsedes o sedes. Acá en la UGEL, ¿qué es la UGEL? La unidad de gestión local, que somos 37 en el país. Cada UGEL está dividida en agencias. Yo tengo a cargo 17 distritos, digamos, no solo es La Plata, a ver si soy en Senada, sino 17 distritos de alrededor. Mirá vos. Y tenemos 22 agencias, o sea, la descentralización para poder estar con un PAMI cada vez más cerca, no solo, viste, el PAMI del encuentro, otra consigna, sino un PAMI cada vez más cerca, hemos ido abriendo estas agencias, como así también centros de atención. Hay lugares, por ejemplo, Olmos y Echeverry, que no hay agencia, pero sí centros de atención personal de PAMI, que va o a los centros de jubilados o a la sociedad de fomento de la zona y hace los trámites ahí. como así también un programa de centros de informativos que son centros de jubilados que ellos también proporcionan la información. No realizan el trámite, pero sí dan la información. Esto tenemos 30 centros en, digamos, con, en ese programa. Ahí tendríamos entre las 22 agencias, los 30 centros y todos los centros de atención, más de 60 lugares donde atendemos a nuestros afiliados para poder darle la respuesta en forma más inmediata. Es impresionante y aparte está bueno porque, no sé, aquel que vive en Olmos, venir a La Plata para preguntar algo, para informarse de algo, es toda una complejidad porque hay muchas, bueno, obviamente la gente de la tercera edad. un día agarré, salí del PAMI, me subí a un taxi y dije, bueno, me fui hasta el centro de Olmos a ver cuánto me cobraba el taxi. Lo tuve una hora ahí esperándome para ver porque lo que demora más o menos un trámite entre una cosa y otra, media hora, una hora y me volví. Y dije, ya tengo que abrir un centro de atención en Olmos. No pueden gastar que hagan con la plata lo que quieran, que lo gasten en el cine, que lo gasten en ir a bailar en ese taxi, ir a un centro jubilado a pasarla bien, pero no para hacer un trámite de PAMI. Así que así fuimos generando en esto de ir viendo y también ponernos en el zapato del otro, ¿no? A ver cómo se disfruta o se padece. No queremos que padezcan más el PAMI, queremos que lo disfruten. Muy bien. ¿Qué otros proyectos tienen desde, no sé, lo social, cultural, deportivo, de lo que sea? Te cuento que ahora desde el 25 de junio retomamos con lo que es el programa Caminos Culturales, que son, bueno, la parte más linda del PAMI, no todo lo que hace a los viajes. Tenemos el programa de turismo social, que es una semana todo gratis, digamos, en distintos lugares del país, que en esto lo único que tienen que llevar nuestros afiliados es el bolso y las ganas de pasarla muy bien. Y en ese caso que hay una lista, ¿cómo lo hacen? En ese caso se inscriben, hay por sorteo, es porque esto se puede hacer una sola vez en la vida, como viajar con todo gratis, tenemos que permitir ser solidarios que otros lo puedan hacer. Y el programa de caminos culturales es una vez al año, ahí sí, es a recuperar la identidad y la historia y el arte de distintos lugares, ya sea de los distritos del interior, así que vamos a Chacomus, a Pila, a San Vicente, a la Quinta de San Vicente, se ha ido, ahora están partiendo una visita guiada con todo el refrigerio, todo al Congreso, en Capital, al Teatro Cervantes, estas son distintas propuestas que pueden acercarse, inscribirse y después en el sorteo para poder realizarla. Eso es en el día, que algunas, yo les bromeo y digo, no le digan a la esposa o al esposo que se fueron a hacer un trámite en PAMI que duró mucho, díganle la verdad, que se fueron de viaje, porque pasa esas cosas. Ando por el Chacomus dando vueltas. En esto del poder disfrutar. Después, lo que hicimos también esta semana fue el lanzamiento de este año del programa DOV, es un programa destinado a aquellas personas que tienen hipertensión arterial, diabetes y obesidad que se basa en actividades no medicamentosas. ¿Cuál es nuestra consegna? Más zapatillas, menos pastillas. Y en esto, bueno, también ahora hicimos el lanzamiento del programa de epiletas de gimnasia acuática donde integran la gimnasia acuática con una caminata u otra actividad, digo, actividad en el agua y en la tierra. Así evitamos después las actividades en el cielo. Vamos previniendo. Y también talleres nutricionales. Esto de aprender a cuidarnos. Son tres enfermedades donde la participación de cada uno en nuestro cuidado es relevante. Nos cambia la vida, nos cambia la calidad de vida. Si realizamos actividad física cambian nuestros biomarcadores. ¿Qué significa esto? La tensión arterial se estabiliza, la glucosa baja, el índice de masa corporal se modifica y podemos, ya tenemos estadísticas de lo que podemos prevenir desde las cegueras y amputaciones que ya en estos cuatro años desde que largamos el ADOP hemos logrado. Mirá que bien. esto, ¿cómo lo trabajan con la gente de la tercera edad? Digo, en cuanto a difundir que hay viaje, que la gente puede ser parte de cada uno de estos servicios del PAMI, digo, porque no, a lo mejor solamente basta con poner un cartelito en cada sede. Ante cada trámite que se acercan a hacer se les da siempre el menú prestacional de lo médico y de lo social y todas las propuestas. Muchas veces es muy difícil para las instituciones del Estado que en los medios públicos digan las cosas que hacemos bien. Generalmente es solo para pegarnos. No, porque es noticia cuando no hay ambulancia, cuando pasa algo de eso. Después cuesta mucho, ni siquiera pagando. Sí, sí. Entonces, bueno, a través de los centros de jubilados, tenemos 140 centros de jubilados registrados donde digamos la difusión en el boca a boca o a través de las distintas cartillas que hemos hecho para poder difundir esto se van acercando. Por ejemplo, ahora, cada vez que se acercan al PAMI no solo los talleres que se realizan sino que se les da un mapa georreferencial. Si vos vivís toda la zona norte, como decías, se te da, bueno, toda una cartilla propia para esa zona con la ubicación hasta en el mapa y cómo llegar a cada centro de jubilados donde se realiza cada taller. Así es que esto vamos cada vez entrando en más detalle para poder acercar mayor información. Y lo otro, ¿qué le pedimos a cada uno de nuestros afiliados? Que así como hay veces que nos contagiamos los virus, las gripes, que contagien la actividad, que contagien esto que están haciendo, que hay para todos, que cada vez que vayamos siendo más y que se vayan acercando más y siendo protagonistas vamos a ir ampliando, precisamente, no es que se va reduciendo, se va ampliando esto de incluir y dignificar cada cosa que hacemos. Bueno, es totalmente, no, 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 es sorprendente para mí las cosas que están haciendo, en serio, lo felicito y te felicito vos particularmente. No, no te cartillas para que tengas acá para difundir. Está bueno, aparte nos comprometemos desde la radio en difundir en cualquier programa lo que están haciendo porque nos llama mucha gente de la tercera edad, sabemos que están pendientes, acá tenemos, por ejemplo, en todas las mañanas ocho horas de tango y por la madrugada muchísima gente también escucha durante todo el día también, así que esto nos viene bárbaro para difundir, bueno, obviamente ustedes también, pero nos pone bien que estén detrás de estos temas, insisto, para mí muchos son novedosos, obviamente para los afiliados no, porque ya muchísimos habrán disfrutado de algún viaje, de algún paseo o de lo que fuere, pero realmente los felicito porque van por el camino que uno quiere que vaya a una institución como el PAMI, así que realmente... Estamos haciendo el PAMI que queremos para cuando nos jubilemos. No, me parece fantástico, así que bueno, espero que sigas muchos años vos. Eso sí, en esto... Porque muchas veces pasa esto, Araceli que uno trabaja, 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 trabaja y por ahí, no sé, viene otro gobierno y ya cambia totalmente el ángulo donde tienen enfocado digamos aquel inconveniente o aquella solución. Así que esperemos que todo esto que estés haciendo continúe, siga durante muchos años porque para el bien de la gente de la tercera edad que tanta falta le hace todo esto. En esto igual creo que es necesario decir este PAMI es posible porque en este modelo de país es posible, sino no sería posible. Que tengamos todo en cuenta, que no dependen de la mera circunstancia hoy la directora Araceli Mastelone, sino precisamente de que protagonicen cada uno de nuestros afiliados es responsable en la construcción de este PAMI. Entonces, los logros que hemos obtenido, la defensa de esos logros también está en las manos de cada uno de ellos. Por eso, más allá de la mera circunstancia que hoy me toca hacer a mí, sino que lo tomen, este PAMI es de cada uno de nuestros afiliados. Ese es el objetivo también de nuestra intervención. Cuando nos convocan para intervenir es en función de llegar a normalizar el PAMI, de que lo conduzcan precisamente los trabajadores y los afiliados. Así nació en el año 72 este PAMI y así queremos que continúe. Por eso lo convocamos a todos a que nos arremanguemos, a que trabajemos, porque vos sabés que la mayor de esta región cumplió 109 años. O sea, tenemos muchos años por delante para construir un montón de cosas y dentro de 33 años en el 2045 cuando los mayores en Argentina seamos más que los niños, esos mayores como decía hoy van a ser quienes más amamos, nuestros hijos, nuestros nietos. Evitémosle que tengan inconvenientes porque empezamos a trabajar desde ahora para poder transformar la realidad para que no sea adversa. Así que esa es la propuesta para todos, para nuestros afiliados y para los hijos como vos, para toda la comunidad porque el tema de la salud no es de los médicos, es de la comunidad. La enfermedad solamente es para los médicos y sigamos construyendo salud. Me quedo con esas lindas palabras. Bueno, Araceli, muchas gracias. Contá con nosotros para lo que sea en este segmento durante toda la programación de la radio y bueno, bienvenido sea que se está haciendo todo esto por y para los integrantes de la tercera edad. Así que felicitaciones y gracias por este tiempo. Gracias y gracias nuevamente a ustedes porque, bueno, poder comunicarnos con nuestros afiliados y con todos los adultos mayores porque tenemos que concebir esto, una Argentina con mayores integrados. tengan la obra social que tengan. Muy amable. Ahí estaba Araceli Mastelone que es la titular de PAMI y La Plata hablando acerca de lo que constituye cada una de las tareas que están haciendo por la tercera edad. Que tantas veces fue vapuleada, tantas veces fue dejada de lado por estos años todo ha cambiado y eso me parece bárbaro.